Hola. Hoy te quiero compartir este poderoso ritual con canela. Pero antes, suscríbete, activa las notificaciones y dale corazón. Ahora sí. La canela es una especie utilizada para acompañar sorbetes y cocteles o para preparar repostería. Pero este no es el único uso de la canela. También se le han atribuido habilidades místicas. Miles de personas lo utilizan para traer suerte y dinero a sus hogares, ya que se cree que trae prosperidad y abundancia. Mezcla un poco de canela en polvo con el agua que uses para limpiar y acabarás con el mal aire de la casa. Libérate antes del nuevo año. También puedes protegerte de la envidia y el resentimiento de los demás. Colocando un palito de canela cerca de la puerta principal, el mal de ojo no puede entrar. Si desea llamar la atención de alguien especial, que es romántico por naturaleza, entonces prepárete té de canela con miel y atraerá su atención hacia usted. Si necesitas un trabajo y un empujón económico, espolvorea un poco de canela en tus zapatos y pegarás fuerte en futuros emprendimientos comerciales. Si te está gustando este video, dale corazón y comparte. Eres muy especial para nosotros y por eso te comparto este ritual. Este es un ritual para atraer la riqueza a tu vida. Es muy sencillo, pero altamente efectivo. El laurel, por su potente capacidad de atracción, nos va a ayudar a conseguir el dinero que necesitamos en nuestra vida. Puedes realizarlo cualquier día de la semana y a cualquier hora. La fase lunar perfecta sería creciente o luna llena. Aunque tampoco es imprescindible, lo principal es que lo realices en un momento y en un lugar en el que te encuentres tranquilo, cómodo, relajado y sin que nadie pueda interrumpirte o molestarte. Debes ser positivo y proactivo, concentrado y con mucha fe y esperanza en los resultados de este maravilloso ritual, en lo que estás haciendo y en qué va a funcionar. Lo que vas a necesitar es una vela. Una hoja de papel blanco y un recipiente resistente al fuego. Lo primero que vas a encender la vela, refleja tu esperanza, tu positividad en este ritual, símbolo de la esperanza y la prosperidad. Pero cualquier vela nos va a guiar y nos va a iluminar en el desarrollo de este ritual. Te vas a concentrar, observando la llama que tiene. Vas a hacer presente en tu mente lo que necesitas. Lo vas a hacer de forma clara, precisa. Vas a formularle al universo tu petición. Le vas a comunicar de forma clara lo que quieres. Debes ser concreto, preciso, muy claro. No divagar en esa clara necesidad. Una vez que tengas muy presente lo que necesitas, vas a tomar la hoja de laurel y vas a escribir esa petición. Ahora, vas a poner la hoja entre tus manos. El laurel posee grandes cualidades para favorecer la comunicación extrasensacional, para activar la conexión con las fuerzas del universo. Respira y visualiza todo lo que quieres conseguir. Tus objetivos, tus metas, cómo será tu vida, cómo te vas a sentir cuando lo hayas conseguido. Ahora, vas a tomar la hoja y la vas a acercar a la llama de la vela una sola vez. Y vas a dejar que en ese tiempo, cuando ya se haya apagado la llama de laurel, las cenizas que queden, te vas a acercar a la ventana y la vas a soplar. Vas a soplar fuerte, una sola vez. Ahora, los restos que hayan quedado en el recipiente, los vas a depositar en la hojita de papel. Toma la vela y vas a poner unas gotitas de cera sobre estos restos. Los vas a envolver todo en un papel y los vas a llevar a tu cartera. Te vas a olvidar. Vas a dejar ahí. Verás como la próxima vez que de casualidad tienes tu deseo cumplido. Entonces, si quieres, ya te puedes deshacer del papel. Y eso es todo. Que la fortuna y la felicidad vayan contigo siempre a tu lado. Si has llegado hasta aquí, es porque te ha gustado el video. Y como regalo, te voy a compartir este ritual con agua y azúcar. Tan solo el agua funge como un elemento natural que atrae las vibras positivas. Mientras que el azúcar sirve para atraer la prosperidad o abundancia. Estos significados no tienen bases científicas, pero durante años se han utilizado por personas como los chamanes en los rituales o en el mismo esoterismo. Este ritual consiste en llenar un vaso con agua purificada sin que se derrame y agregar una cucharada de azúcar blanca. También necesitas un lápiz verde, una hoja blanca para anotar la lista de deseos que quieres atraer a tu casa. En la hoja blanca vas a escribir con el lápiz verde tu nombre completo, tu fecha de nacimiento y la ciudad donde naciste. Vas a doblar el papel hacia ti y luego colocas encima el vaso con agua. Agrega al vaso otra cucharada de azúcar y mezcla. Mientras lo realizas, ve pensando todo lo que quieres atraer, decretando la estabilidad económica, la buena fortuna, la prosperidad y lo abundante. Realiza este ritual por tres días seguidos, preferiblemente en horas de la mañana, para aprovechar las buenas energías del sol. Recuerda que lo único que debes hacer es pensar y visualizar que todo es posible para ti. Al cuarto día, tira el contenido del vaso cerca de tu casa. Puede ser en un jardín o incluso en una maceta. Luego, guarda el papel. Y si lo deseas, enciende un incienso para que lleguen pronto las buenas nuevas. Es un ritual que no pierdes nada con intentarlo. Existen muchas personas que ponen en práctica esta serie de métodos para decretar no solo el dinero, sino muchos aspectos positivos. Y en esta ocasión, puedes hacerlo con dos ingredientes que seguro tienes en la cocina. Gracias. 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 Gracias.